Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias, Miguel Ángel, por tus palabras de afecto. Muchas gracias. Vaya por delante mi agradecimiento a INBAU, el premio Rafael Manzano, la Escuela de Arquitectura y todos los intervinientes de la organización. Y un agradecimiento especial a Richard Riehaus por su generosidad y mecenazgo para con la arquitectura clásica y vernácula y que hacen posible estos actos. Y un agradecimiento también amistoso a la urbanización impecable de Alejandro García Armida y Rebeca Gómez Bueno, un gordo. El título de mi ponencia es el artesano como aliado del arquitecto. Ejemplos en la ciudad de Esija. Sobre todo para los que no son de aquí, de España, ubicar solamente Esija en la Campiña Sevillana, es una ciudad que fue, como sabéis, la mayoría, fundada por Augusto, el año 14 a.C. y era uno de los cuatro conventos jurídicos que constituía la Bética romana. De sur a norte, como sabéis, Gade, Hispali, Astigi y Córdoba. Eran Gade, Cádiz, Sevilla, Éfija y Córdoba. Después, hasta el siglo XVIII, como está todo el paso del mundo árabe y tal, es lo que conocéis hasta la época actual en que es un conjunto histórico y artístico que está declarado como tal desde el año 66. Tiene plan especial aprobado con 1.008 fichas catalogadas y un alto nivel de fichas de muchas categorías, claro. Entonces, yo plantearía que comprobé cómo los artesanos no parten de cero cuando he tenido que hacer todos los trabajos en Esija. Los artesanos parten de la tradición y coincidí con ello. Coincidí con ello en el difícil análisis de partir de lo existente y de hacer la necesaria lectura del lugar y las diligencias previas para poder acometer un tema tan delicado como influir en los significantes de la arquitectura vernácula. Yo en los trabajos en los que siempre he trabajado aisladamente o con compañeros en colaboración, en algunos casos incluso como asesor de técnicos municipales, yo siempre he procurado introducir el concurso y la intervención del especialista artesano en los trabajos de categoría, además para garantizarme el resultado final. Vamos a ver unos ejemplos de intervención en el casco histórico de Esija en el que, si me lo permití, yo voy a partir una lanza por ello en el sentido de que comentaré nombres de artesanos que son mote o son apodos, como se les conoce y afortunadamente se les sigue conociendo, son muchos de ellos tercera generación y pido perdón a la traducción simultánea porque será endemoniado el traducirlo, y bueno, es lo que le llaman nickname en inglés. Y lo mismo aparecerán algunas palabras como le han aparecido a Miguel Ángel que de dificilísima traducción pero no solamente del español al inglés sino en el mismo territorio nacional. Algunas son incluso exijanas, vamos. Entonces, claro, todo eso es una jerga, un argot que también se puede traducir como slang. Yo casi prefería con esto ir directamente allí. ¿Cómo funciona? ¿Esto cómo va? Ahí va. ¿Sí? ¿Se oye? Me va a servir el metro. ¿Sí? Vamos a ver. Puedes pasar. Serán ocho ejemplos. Los dos primeros son de alto nivel de catalogación. El Palacio de Benavejía es bien de interés cultural, VIC. El siguiente también es el Palacio de Casa Saavedra, ahora ya transformado en la familia de los Tamarías Almagro, pero este concretamente es uno de los ejemplos más significativos del barroco andaluz. Fue residencia de los marqueses de Peñaflón en el siglo XVIII, pasó a los condes de Valverde en el XIX, y en el siglo XX, y ya ahí es cuando nos interesa, fue durante todo el siglo XX comandancia militar de caballería, desde 1906 a 1996, que es cuando yo entro como asesor de los técnicos municipales, sale el ejército de allí y se transforma en museo. Nosotros debíamos de haber tenido museo desde mucho tiempo antes, porque la colonia Astigi fue dando una cantidad de piezas interesantes que fueron a parar a Sevilla, al Museo Arqueológico. Claro, ¿qué ocurre? Pensé, y con Alejandro, de estos ejemplos, de estos dos primeros, comentar nada más qué aspectos singulares, como añadidos, o elementos que a mí me han servido para el cambio de uso, porque si paro en las técnicas de restauración sería muy largo. En esta foto que vemos, lo primero, pues, por ejemplo, convertir los miradores en lo que habían sido, en miradores, y toda su vida fueron unos torreones, unas torrecitas, que son unos miradores fantásticos, y es porque a raíz del terremoto de Lisboa, se cegaron y nunca se conocieron como tales miradores. Pasa. Esto es como se había quedado después del terremoto, es decir, la obra es de 1750, ¿no? En 1755 el terremoto, y yo investigando, haciendo el levantamiento de plano, encontramos en aquella columna de aquí, por la cara de atrás, 1761 como fecha del cegado de esto. Ni siquiera se tenían datos que se había cegado, porque el cegado se hizo a rostro, a la cara exterior del ábaco, y ni siquiera se veían los fustes, ni los pinjantes de arranque de arco. Fue una operación delicada, y hay una estructura, es complejo, ¿no? Porque lo que aparece en la palillería de la carpintería es una estructura rigidizadora, un cubo estructural que lo rigidiza, hubo que sustituir los fustes, este perfil que veis en la esquina, que tiene la textura del estuquillo de las enjuntas, pues está trabajando solidariamente con el interior. Pasa, iremos más rápido, pasa. El apeadero, que es un espacio, como se llama allí, de entrada, de carruaje, que a la derecha queda la caballeriza, pues se convirtió en una plaza pública. Había generaciones que no conocían el edificio, porque desde el 90 al 96 del siglo XX, y un uso militar, las garantías de seguridad del ejército, había mucha gente que no conocían el palacio. Entonces, hoy es todo lo contrario, a mano derecha están las caballerizas, las transformamos en un espacio de usos múltiples, aquí en el arranque del arco, un restaurante, que ahora lo veremos, que se ha convertido en un referente en la comarca, esto ya es un tránsito urbano, es como una plaza, que por debajo de la escalera, tiene mucha altura, la planta tiene un cuello de 32 tabicas, entonces por debajo de la meseta, se pasa, pasa, a un patio delicioso, de doble danza, de columnas que veis toscanas, con mucha esbelte, esto estaba adulterado, el patio estaba silvestrado, bueno, ya irán saliendo nombres, irán saliendo técnicas de pavimentos, por ejemplo, ese es el pavimento de lo que más se utiliza en Sevilla, que es lo que le llaman el albero maestrante, como lo de la maestranza, que es albero, cernío, con cal de morón, y después con pastado, y bueno, toda la arquería alta estaba tabicada, las salas también habían sido objeto de cantidad de tabiquería, el criterio, yo el criterio que utilizo, si os digo, el ascenso este, nada más es lo que se ha puesto como un elemento nuevo, el criterio ha sido identificar la arquitectura primaria, primigenia, quiero decir, muraria, y que esa arquitectura muraria fuera, me diera el programa para meter los elementos arqueológicos que fueran apareciendo, es decir, hacer un contenedor de lo que iba a venir, yo no intervengo, vamos, intervengo, sí, intervengo, hasta cambiar el uso, pero que no intervengo poniendo esa seña que ahora parece que hay una tendencia de marcar en los edificios una novedad impuesta que no entiendo, ¿qué pasa? Esta es una imagen súper vernácula de la escalera de subida, esta estaba condenada, esta escalera, porque tenía infinidad de fisuras superiores al centímetro, el ingeniero había planteado vaciarlo y colocar un nabo central de esto, un vástago metálico, pero al final resultaba que la hoja estaba cosida con el exterior y no hubiéramos quedado sin escalera, tiene 68 perdaños, se hizo una operación muy sofisticada, si queréis comentamos, por debajo de los manperlanes, cada cuatro manperlanes se metió un redondo que como, hacía como garrocha con esto, y al exterior y después iba, iba solapado con una especie de mallazo por el trasdor del helicoide, pasa, y esto es arriba, ya el liberado, está liberado en los torreones, está el torreón norte desde que es museo, o sea, la gente cuando va dice, pero esto no tenía dos torrecitas, ahora son dos torreones y es la visita casi obligada para hacerse una idea de la ciudad porque está en el centro neuralgico, pasa. El criterio de sala, lo que os decía, aquí estaba la intendencia, se eliminaron todos los tabiques, dejamos nada más que el espacio matriz, el criterio reversible, una grande estantería, como si dijéramos, los mosaicos, está la sala de mosaicos, se han puesto sobre paneles inertes en todo esto, trabajó Miguel Ángel y también en la restauración de los artesanatos. Pasa, esos son los espacios servidos y estos los servidores, que como sabéis, estos edificios tienen casi, algunas veces, casi la misma dimensión que los servidos, el criterio es el mismo, son como unos almacenes ordenados, en los que en un momento dado se puede reconsiderar a la vista de los hallazgos la ubicación de piezas. Está concretamente la calíope, la musa calíope y al fondo la mazón herida, que está considerada una de las piezas más importantes que han aparecido en la península últimamente. Las dos aparecieron en obras en las que yo estaba involucrado. y el tipo de iluminación muy esquemático, con luces hacia arriba, hacia, intentando hacer las menos regolas posibles. Pasa, este es el restaurante de las ninfas, interesante porque las ninfas no son romanas, son renacentistas. En ese hija la traída del agua se le encargó a Hernán Ruiz, a menos que, estamos hablando en el siglo XVI, el arquitecto que hizo el remate cristiano de la Giralda, que se le encarga a Hernán Ruiz, Hernán Ruiz hace el proyecto de traída de agua y la fuente principal de la plaza y estas eran las ninfas que constituían la fuente, que se daban las cuatro a la espalda. Ahora las veré. Yo sabía porque había hecho el orden de salas que no había ninguna sala para Renacimiento porque lo ocupa todo Roma. Entonces, las pedí prestar al entonces delegado de Cultura Fernando Luna que fue un hombre estupendo para conseguir este museo y las pedí como prestar, pasa, y están como volando en una pseudo-ornacina anclada como de prestado, como si fueran unas diosas que están de prestado en el espacio. Algo como una influencia también de Carlos Scarpa que fue un arquitecto que me me influyó bastante el tiempo de la escuela. Hice el diseño inmobiliario, esta alfombra pétrea que veis aquí, pasa, aquel mural también, yo he hecho también temas de murales, entonces, un mural de técnica mixta que es alusivo al origen de la campiña con piezas también del subsuelo, es un trillo que vuela hacia un sol figurado. Estas ninfas están a la cota del viandante, pasa. Esta es la segunda casa así de importancia también. La anterior fueron los carrillos, los alarifes que trabajaron y aquí también fueron los carrillos, casa Saavedra. Recuerda al balcón largo que le llaman a Nesija del Palacio de Peñaflor con guardapolvo corrido, todo un guardapolvo que se hacían con unas tablillas y con el yeso y el balcón corrido, en este caso nunca estuvo pintado como el del Palacio de Peñaflor. Es un picado con un enfocado de un mortero bastardo de cal. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Pase. Y este es el patio principal de esta casa que habían llegado las humedades hasta la mitad del muro porque está en un sitio por debajo de una zona que le llaman el Agua Abajo en dirección al río Genil. Entonces hubo que sustituir todo el material de la cota cero tuvimos que todo el material de la cota cero poner un suelo radiante las carpinterías son de Miguel Ángel aquella aquí ya la estáis viendo en su espacio con el copete y las dos orejas pasas. Esto nos permitió ya liberar la galería alta que normalmente se han tabicado con posterioridad a la casa era muy interesante de fustes como veis rojo y base y capitel negro. La montera deslizante esto es un tema ahora muchos proyectos compañeros míos hacen montera una montera fija no funciona en ESEA tenga el diseño que tenga ESEA tiene el gradiente diferencial de temperatura más grande de Europa en el día puede haber una diferencia de 25 grados. La única manera de diseñar una montera me exige cuando llega el verano es que la montera corra y se aparque en la azotea porque el patio tiene que quedar cielo abierto en la tarde y en la noche cualquier montera fija te hace invivible el espacio los artesonados que son los alfarges estos tendidos por tabla no con tabla sino con el ladrillo tendido por tabla estos fueron restaurados también por Miguel Ángel el sistema de iluminación que utilizo mucho bañadores hacia el techo 3000 grados Kelvin muy cálido eso me evita hacer regolas en muro electrifico los plintos con bases de enchufe para lámpara y para flexo y entonces pasa es esto son esas candilejillas que las tiene cualquier electricista y me libera y bases de enchufe y me libera tener que hacer tantas regolas en muro aquí falta la ubicación de la vela que es como le dicen allí en ese día que es el toldo que se ubica siempre inmediatamente por debajo de la montera con objeto de tamizar la flama del sol amarilla este es el desembarco de la escalera falsa de esta casa esto pasa muchas veces en esta casa tiene tantas azoteas que esta concretamente desembarca hacia el sur hacia la iglesia de San Juan aquí donde yo estoy es hacia Santiago esta parte de aquí hacia Santa Ana que es donde está la montera y bueno y es la cubierta de una escalera falsa no de la principal es como veis una una arteza con rienda mudejarica con almizate restaurada también por Miguel Ángel pasa y ya ya pues ya me voy a meter en rojo con lo que no son la estas casas tan importantes estas ya son bueno ahora lo veréis esta por la cercanía al BIC al Bien de Interés Cultural al Torreón que vimos esta casa había perdido el tipo ¿por qué? porque no es como ahora ahora ya no se pueden segregar áreas de las casas ni se pueden agregar el parcelario hay que mantenerlo íntegramente esta había perdido gran parte pasa y este espacio que es de la casa se había convertido en una bodega durante la segunda mitad del siglo XX ya al recuperarlo lo identifiqué como el apeadero de la casa con la dificultad de que las piezas se pasaban de una a otra entonces hicimos la galería en voladizo esto se hizo con el bomba el herrero un herrero muy bueno que tenemos allí veis aquí está la vela la vela y la obra la hizo un maestro de obra que era el pireo que ha muerto que la hicimos con la propiedad viviendo en la casa es decir estuvimos muchísimo tiempo y ellos se iban mudando de un ala a otro de la casa y la obra se hacía por administración los pavimentos son las chinas cordobesas de los martón y aquello fue un mosaico que conseguí de cultura pues como iba a ir a parar a los almacenes porque era geométrico y hay muchos mejores que son figurativos pues entonces lo conseguí que ubicarlo en el apeadero con la condición de que el apeadero estaría abierto casi siempre voy a ir más rápido pasa esta es una obra que veis que está a la sombra del Vic porque son dos casas esta de la esquina y esta otra de nueva planta porque estaba en ruina tenía una altura más en el plan en el pepricha le daba bajo y dos yo le planteé de hacerlo bajo y una para dejar el hasteal visto y el remonte ya se hizo donde donde conectaba con la colindante pasa el lenguaje lo que hablaba antes de buscar el modelo que mejor dialogue con el lugar previo el zócalo de piedra pomazado de gilena la carpintería con la reja incorporada reja a rostro con los hierros pasantes el lenguaje de la arquitectura de la zona pasa veis esto desde la casa que hay al lado con el cierre restaurado los pavimentos que los renovamos en plataforma única pasa esta es una casa de nueva planta que de la familia hosto esta si había sido una caries urbana con una tapia casi de 40 metros que era una pista de tenis que yo he jugado siendo muchacho aquí entonces se hizo esta casa la que como era muy larga la fachada el primer cuerpo se utilizó para la casa de campo el cuerpo central diseñamos la portada veis de doble tiro con piedra de gilena esto nada de aplacao está toda la piedra a hueso conjunta de plomo y el resto ya entronca con el arco que veis allí la casa se entra y pasa se entra esta es una puerta de las de Miguel Ángel la hizo él que no la ha comentado y yo con esto de la nueva arquitectura vernácula pues os planteo que son unos diseños que a mí me parecen interesantísimos para una que es una puerta de L invertida esta es una L y esta es la otra esto lleva su fallevilla una falleva corta aquí y tiene las orejas las orejeras lo único que se abre es el postigo del centro cuando hay una mudanza o algo la puerta se abre entera quiero decir con esto eso no es una cancela lo que normalmente vienen las postales en Sevilla y en Córdoba es una cancela la fuente las macetas esa hija no enseña de segunda puerta el interior o sea la segunda puerta es una puerta ciega una puerta de carpintería los peldaños como veis son enterizos de los mononos unos canteros también de esa hija son piezas enterizas y esa vea la anterior otra vez el anterior bueno no va siempre se le busca un eje a una puerta de este tipo de ley invertida un eje más más importante que este caso pasa que es el espacio servidor que normalmente tiene unas dimensiones de crujilla casi como el servido son suficientes como para mueblar aquella puerta también es de Miguel Ángel en este caso lleva las orejeras el copete y el artesonado simple ese pasa esta es otra carpintería de él que nos ha hablado de ventana que a mí también me parece muy interesante para las obras nuevas es una puerta la capuchina que ha hablado a rostro a gramilá entonces lleva los caberos alto y bajo con un recorte de manera que el postiguillo no va de parche sino que el postiguillo forma parte de la puerta una vez que cierra esta puerta es como una puerta de calle segura pero aparte de eso hay otra que es la que se lleva todo el agua y el sol que es esta puerta que se le llama de eso de choque y que es la que normalmente se refresca un par de veces al año con lasures a poro abierto que no es otra cosa que el aceite de linaza y después una reja como veis de hierros pasantes un detalle muy característico de la carpintería es el tránsito dintel recto a arco escarzano se amplía pues gana el hueco casi 70 centímetros y hay una escasez o sea se ahorra al máximo lo que es la apertura del dintel en el muro todos los temas estos de sostenibilidad que cualquier maestro de obras estos fueron los niños y los maestros de obras saben hacerlo porque la ejecución de ese capi alzado es complejo pasa y aquí por ejemplo se da lo que hablamos de los materiales y por qué de esta conferencia lo que yo le llamo el sexto y los mimbres ¿qué quiere decir? si metes mimbres que no son propios está pasando mucho en la arquitectura nueva elementos extemporáneos el sexto no te acaba saliendo bien o es un sexto que rápidamente caduca quiero decir mira aquí hay un empiedro de los martón de los cordobeses hay que saberlo hacer como un puño el encintado un ladrillo del alfar de palmilla de Esija sirve para el encintado sirve para el zócalo sirve para la peana sirve para el balcón con sólo dos ladrillos la rosca del arco la cornisa y la imposta y vamos por dos materiales el tercero enfocado de mortero de cal de cal de morón el cuarto la carpintería de Miguel Ángel que la que estamos viendo es la de choque porque la otra la interior está dentro y el quinto la cerrajería de en este caso de gumba que es de hierro pasante que pasa como con lo de la puerta de la cancela cuando la gente dice no es que las rejas antaluzas tienen muchos caracoles yo no he hecho en mi vida un caracol ni yo ni los herreros con los que yo trabajo o sea son hierros punzonados de 16 el horizontal y de 18 el horizontal y 16 el vertical ofreciendo el vértice de una seguridad tremenda pero o sea quiero decir hay una arquitectura muy minimalista ¿no? ya ya pasa pasa ya mismo de verdad agua va ahora ya voy mucho más rápido va esta del estilo del anterior el estilo del anterior en este caso ni siquiera hay zócalos todavía más auténtica claro pasa hay que andar si no pones zócalos tienes que andar poniendo las canales de hoja lata con veis este es otro tipo de balcón como el de antes pletina batía y dos en este caso una filigrana porque tiene dos ladrillos más y la carpintería incorporada a la reja pasa esta es una casa que estaba en un fondo de saco que había tenido todo el siglo XX aquí un cerramiento odioso de eso de de la celosía prefabricada conseguimos convencer a la propiedad de que el bomba hiciera esto y los cordobeses hicieron porque es la misma foto el pavimento este hueco que era bastante feo pues lo hicimos a semejanza de los anteriores unos clásicos tardíos ya bueno mantuvimos la bucambilla y lo que no pudimos con el picugo que se comió la picurro la palmera que hay aquí que le daba un contrapunto fenomenal a la plaza pasa esta de mármol quería comentar esto porque en Ecija hay una asociación que los amigos de Ecija que todos años por San Pablo que es el patrón dan esto una galleta que tiene 10 por 10 hay 10 centímetros por 10 centímetros a la defensa del patrimonio y una cosa muy preciada allí en el pueblo llevan 40 años haciéndolo esta es una de las casas que tuvo esa galletita y se reconocen vas por la calle y las reconoces y es una cosa muy simple pasa que es esta la casa que yo hice es desde aquí hasta aquí que se da la mano ya con la del duque de Almenara y esta es una postal que han vendido siempre en Ecija en los estancos que es la postal la postal de la calle mármol este era un decumano este o este y el mármol la toponimia lo dice aquí siempre que se hacían obras parecían mármol entonces claro el compromiso es otra vez lo del lugar hacer una intervención sobre sobre ese lenguaje tan característico de la arquitectura popular nuestra y que no distorsione la arquitectura previa este es el arranque de la casa del duque de Almenara con una puerta en punto y en ala que no tiene bisagra con contrafuerte y clavo de bronce y una pila esta es la que está y esta es la versión contemporánea que es una puerta en punto y en ala el clavo un clavo bombado de los gitanos de la calle Villarreal y está una piedra pomazada la misma de las canteras de las mismas canteras de Palancar que es de allí de Xilena es una simplificación del tipo que funciona fijaros cosa más curiosa esta puerta bate bate contra las mochetas y el dintel de manera que no es accesible a palanquetas pero es que también bate abajo contra contra este peldaño que en esa hija se llama que ya lo tenía el duque en el siglo XVIII que este peldaño se llama en esa hija rebate y es una palabra que nada más que se dice en esa hija porque rebate es donde bate la puerta en la cota baja ¿no? pasa esta es la casa de un amigo mío pintor que era de mantenimiento el patio muy coqueto mantuvimos el cerramiento que tenía y entonces lo que tenía es poco programa y al fondo pasa aquí hizo Miguel Ángel la puerta esta y al fondo ampliamos veréis con que pocos metros pasa que este patio muy poco está la parte de ampliación de la casa el patio tendrá tres metros más uno cuatro y en el otro sentido siete o siete y pico y la ampliación del programa fue una cocina de verano una cocina de invierno y el estudio del pintor una escalera falsa que además apoya la escalera principal ¿no? y a mano derecha pues un salón de verano y un salón de invierno la vela que aquí está ya que se procura que no esté en esta cota sino algo más arriba como para tamizar el sol pero que ventile ¿no? entonces la siguiente foto que está desde aquí pasa que está desde ahí estamos viendo el salón de verano el salón de invierno la cochera desde donde yo hice la foto y todavía encima de la cochera con un truco un recurso de un balcón aquí un apartamento de invitados que como la cochera grande tiene un patio de antesala también en la planta alta estamos hablando de y la vela como decía dejando ventilar y tamizando a la vez no son programas tampoco muy grandes y es una arquitectura contemporánea lo que pasa que tiene un lenguaje que deriva del lenguaje previo pasa y ya ya sí que es la última empecé con un BIC y terminamos con un BIC pero no porque yo hiciera el BIC porque el BIC es este que es la iglesia conventual de los descalzos es uno de los ejemplos del barroco andaluz y el tema fue que la casa que había al fondo esta calle es la calle de la marquesa es donde está el palacio de justicia el sitio es muy comprometido entonces yo hice la casa preservando las cuatro rejas estas las rejas del barcón en una palabra prácticamente lo que había lo que pasa que con un programa actualizado y el corral de la casa que tenía esta altura yo conseguí de cultura tres tambores más de la muralla porque es un fragmento de la muralla almohade del oeste que da al arrabal de Colón entonces conseguí hasta la altura que habíamos nosotros estudiado que había sido el camino de ronda era lo bastante de cota para hacer el proyecto de la casa que queda como una casa extramuro claramente extramuro muy neutra y las penetraciones las hicimos por los huecos que tenía la muralla el perarte los intereses fueron las agujas las agujas de las tabillas de los encofrados de los pisones los mechinales no, si no, los mechinales si, son mechinales pero yo lo que quería decir del tapial del tapial de la muralla que se restauró pues con el acabado que tienen estos que siempre es con la arena esta de alberiza amarilla y esta es la última pido perdón porque me he pasado bastante muchas gracias